A finales de los 90, Michael Porter, investigador globalmente reconocido en temas de competitividad empresarial, aseguraba que el mapa económico del mundo estaba dominado por lo que él definía como clústeres. El primer clúster famoso del mundo se dio en los 90 en Modena, Italia. Las provincias de Modena y Boloña conformaban la denominada Terra di Motori, el principal polo mundial de diseño automotriz que alberga cuatro autódromos internacionales, seis centros de formación especializada, es la sede de siete casas constructoras, 11 museos alegóricos, 19 colecciones privadas y 188 equipos de automovilismo deportivo. Pero, ¿qué es exactamente un clúster y cómo está conformado? Un clúster es una asociación de empresas, las cuales no necesariamente tienen que estar cercanas entre sí. Pero, sí tiene que existir una vinculación entre ellas, en el sentido de la proveeduría, de la distribución y de la complementación de los procesos productivos. De acuerdo con la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist, los clústeres de innovación requieren de seis elementos clave. Habilidades, marco normativo flexible, infraestructura, estructuras de bajo costo, la oferta de un buen estilo de vida y serendipia. Tienen que participar universidades, fundamental, centros de investigación, una empresa tractora, una serie de empresas pequeñas y medianas que son proveedoras de esa empresa tractora, la coordinación de políticas públicas estatales y municipales, que faciliten los trámites y la operación de estas empresas, la invitación a sistemas financieros tradicionales como son los bancos, o como no tradicionales como son inversionistas ángeles o como son fondos de capital de riesgo. De este modo, tal como establecía Michael Porter, promover la formación de clúster en las economías de desarrollo significa empezar por el nivel más elemental. Para que se pueda conformar necesita la innovación y el desarrollo, esta es una parte fundamental. Y para ello requiere que la academia participe con toda la innovación que se está generando desde las instancias de la investigación y que se vincule con la propia empresa para que la empresa, a través de la investigación general en las universidades, pueda implementar o aplicar estas nuevas innovaciones. También requiere la participación del sector gubernamental para que haya estímulos a la innovación, estímulos a la investigación, estímulos a la producción, pero que también exista una serie de informaciones que en muchas ocasiones no se tienen porque las empresas, particularmente las grandes empresas que son la cabeza del clúster, desconocen de la existencia de pequeñas o medianas empresas locales o regionales que pueden ser proveedoras de la misma. Variantes como la seguridad pública, la infraestructura, así como apoyos fiscales son fundamentales, especialmente para nuevas empresas. El día de hoy, como dice la teoría de la competitividad sistémica, las empresas no compiten solas, compiten en grupo. Y luego entonces para poder competir y ser competitivas en el entorno mundial se requiere del apoyo de los sectores académicos y gubernamentales. Quienes formulan las políticas deben encarar la construcción de los cimientos, mejorar los niveles de educación y las habilidades, sentar las bases de la capacidad tecnológica, abrir el acceso a los mercados de capitales y garantizar el buen funcionamiento de las instituciones. Es todo el ecosistema, es la mano y la mente de obra, son los proveedores de máquinas, son los proveedores de suministros, los proveedores de materias primas, son los comercializadores, son las universidades que generan los conocimientos para desarrollar una actividad. Gracias. 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 Gracias.